La economía local de Nubalaredo, Tamaulipas, continúa a la alza, debido a que aún hay el cierre de los puentes internacionales, situación que favorece para que las personas hagan sus compras en la localidad. Las autoridades de la Canaco aseguran que esto ha ayudado a tener una recuperación económica luego del año de pandemia, que afectó con el cierre de muchos negocios. Hubo un interesante repunte, nos estaban comentando el sector de restaurantes que aumentó en proporción al 2019 cerca del 30%, entonces esto es muy significativo, es una confianza que hay. Sabemos que los puentes siguen cerrados, entonces esto ha orillado a que las familias tengan un consumo local. Los ciudadanos esperan pronto una reapertura de los puentes, ya que si ambos Laredos se benefician. La gente de acá vamos a comprar lo que está más barato allá y las de allá vienen a comprar acá lo más barato. Afecta mucho, o sea que debe de estar libre todo. Hay más visitantes y pues se ven las tiendas llenas y pues eso sí beneficia a aquí el pueblo de Nuevo Laredo. Ante esto, las autoridades prevén que los puentes continúen cerrados por más meses, pese a la disminución de los casos COVID-19. Más sin embargo, por una fuente oficial, sobre todo sabemos que se maneja a nivel de las cancillerías, todavía no hay nada concreto. Yo veo todavía una posibilidad que se extienda cuando menos un par de meses más. Cabe mencionar que los comercios texanos han sufrido un poco más por este cierre, ya que los mexicanos aportan el 90% en su economía con las compras. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.